Hola amigos, espero que estén muy bien. Este es el próximo ítem limitado, que se lanzará gratuitamente. Este estará disponible hoy domingo a las 22 y 30 pm, hora Brasil. En los comentarios les estaré dejando los horarios, de cada país. La creadora, dice que podría tardarse un poco, según como le vaya su internet. Por eso recomienda ir a su grupo, donde avisará minutos antes de sacar el pelo. Igualmente te dejo el link del grupo en los comentarios. Les deseo mucha suerte amigos. Espero que les haya gustado este video, no te olvides de regalarme un like, recuerda suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos, y que tengan un excelente día.